jajaja Luisito Rey ha trolleado a maure uno y a estudio falconi,o el rey de random Luisito Rey se puso a platicar que él iba a dejar youtube pero no es que él dijo que lo iba a dejar él estaba hablando que no tenía tiempo que no sé que no sé cuánto y tal vez algunas cosas en el canal iba a cambiar y en YouNow a mí me preguntaron en el en vivo que hice hace un par de días Felipe qué piensa usted sobre Luisito Rey que va a dejar youtube y yo contesté no friegue él no va a dejar youtube puede ser que él tal vez no suba tantos vídeos y realmente él tiene otros compromisos pero él no va a dejar youtube pero claro como es Luisito Rey y como él es grande en YouTube Mauro 1 sale con la noticia Luisito Rey va a dejar YouTube y empieza a caer la grande cantidad de vistas y después Falcone en su segundo canal dijo lo mismo Luisito Rey va a dejar YouTube y ellos diciendo Luisito Rey va a dejar YouTube y Luisito Rey sacó un vídeo hoy y sabe qué dijo es broma yo no voy a dejar a YouTube Luisito Rey acaba de mostrar que uno puede jugar con estos dos mensos uno puede jugar con ellos uno puede trolearlos lo único que tenés que hacer es tirar un vídeo de alguna mentira alguna broma y estos dos van a agarrar la noticia y la van a lanzar al mundo entero como que el sol se ha despegado de su órbito y viene para la tierra y nos vamos a morir todos así funcionan estos fregados ellos escuchan cualquier cosa y lo tiran como noticia y como dice uno de ellos el equipo de investigación de Mauro 1 lo ha investigado pero por cuenta no investigó ni papa si conocen a Luisito ya saben que él se acostumbra a hacer este tipo de bromas tal vez no dejar YouTube pero en otro aspecto entonces Luisito felicidades estoy feliz contigo trolleaste a estos dos pavosos nos vemos todos suscríbete bye no olvides suscribir ¡Gracias!